La nueva escuela mexicana no debe de ser burocratizada. Yo creo que es algo muy vivo, como está planteado. Pudiéramos ver cómo cada quien está implementando en sus programas la nueva escuela mexicana. Es decir, cómo se está impulsando la identidad nacional y de Morelos. Cómo está impulsando desde el centro educativo un programa de responsabilidad ciudadana con los chicos. Cómo se está trabajando el tema de honestidad como un comportamiento esencial para poder cumplir con la responsabilidad social. Cómo está participando esta escuela, esta universidad en la transformación social de su entorno. ¿Qué tipo de programas se están haciendo para concientizar a los jóvenes en el respeto a la dignidad humana? ¿Cómo se promueve la inclusión y la interculturalidad en las escuelas? ¿Cómo se está promoviendo la cultura de la paz en cada escuela? Y por último, ¿cómo se está trabajando para lograr el respeto a la naturaleza y el cuidado del medio ambiente?